muchas gracias por su participación gracias por conectarse sean bienvenidos a nuestra charla informativa para el programa internacional de gestión de gas y petróleo presentada por Educación Ejecutiva Utec la charla de hoy estará a cargo de Igor Salazar Senior Vice President South America and Hand Oil Company y expositor al programa cabe mencionar que para esta charla les vamos a dar acceso para que puedan prender sus micrófonos y hacer sus preguntas o intervenciones pero les solicitamos que puedan levantar la mano para darles el pase también al final de la sesión pondremos una encuesta de satisfacción de la charla a la cual podrán entrar escaneando el código QR que pondremos en la pantalla por lo que agradecemos que puedan responder ahora sí, aprovecho para darle paso a Igor sean todos bienvenidos sí, perdón, que estoy con unos temas acá de se me había minimizado y no sabía cómo no te preocupes ¿necesitas que te ayudemos con el PPT? sí, por favor sí, no te preocupes permíteme un minuto listo, ya está acá estamos dejando a los participantes un código QR para que puedan escanear y revisar el temario o también pueden pueden copiar esta dirección y revisar ok sí listo entonces a ver le damos unos segundos y vamos a pasar listo un poco bueno Igor te doy el pase a ti para que hagas las presentaciones perfecto muchísimas gracias a los que están participando de esta charla la verdad que muy contento de seguir trabajando con la gente de UTEC en este programa que creemos que en el mercado es el más importante en lo que se relaciona a la industria de hidrocarburos a lo que es gas y petróleo porque principalmente está hecho para que las personas aprendan de las personas que hacen las cosas nuestro objetivo fue siempre que íbamos a dar un alcance de toda la cadena de valor del sector es decir desde la parte de exploración producción transporte todo lo que digamos midstream hasta el downstream pero siempre con la gente que ha trabajado que está trabajando en el sector y son líderes en esos sectores entonces si hay algo que caracteriza a este programa que ya viene trabajando algunos años es que siempre ha podido tener expositores de muy alta calidad en la cadena de valor inclusive con algunos panelistas internacionales entonces ciertamente hemos podido lograr que estos profesores se comprometan a veces cuando ya salen del país o salen de una empresa conseguimos otros entonces si hay algo que ha caracterizado este programa es claramente que ha sido un programa que siempre ha estado con personas que son expertos en los temas no es que han seguido un curso y luego van a exponer el tema son personas que tienen años de años de experiencia y de alguna manera uno aprende con la gente que está haciendo esas cosas en las empresas entonces quisiera ir a la siguiente diapositiva si me ayudas si a ver teníamos una invitada el día de hoy ah perdón perdón si 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 teníamos una perdón se me había pasado eso si no te preocupes tenemos a nuestra invitada ah Maciel si Maciel que tal Maciel nos acompañas hola Maciel que tal buenas noches estás en mute Maciel ¿estás en mute no te escuchamos por ahora ahora me escuchan ahora sí todo bien ¿cómo están? ¿qué tal? buenas noches con todos disculpen el tema técnico buenas noches hola Maciel ¿cómo estás? bueno ¿me escuchan bien? ¿sí? sí te escuchamos bien Maciel bueno aquí comentarles un poco mi experiencia en este programa de gestión de petróleo y gas como dijo Gori recojo mucho sus palabras creo que es una experiencia muy gratificante no solo en temas de adquisición de conocimientos sino también la experiencia que nos llevamos de las personas que dictan el curso de hecho son expertos en el sector con muchísima experiencia en mi caso ha contribuido un montón porque yo inicié un poco esta aventura del sector del gas de hiperparvuros en Perú el NG viendo el tema de procesamiento luego ya vi otros temas ligados a la distribución y en este programa me amplió mucho el panorama porque vi también otras actividades como la comercialización el transporte y de alguna manera no solamente adquieres el conocimiento las definiciones de normas sino que también nos ayudan en temas de casos técnicos experiencias que no está en el papel y que la práctica del día a día te lo da por eso yo a ojos cerrados de hecho les recomiendo que puedan ingresar a este curso creo que les va a ayudar mucho en su carrera profesional en cualquier nivel ok perfecto perfecto listo a ver entonces ya pasamos a la siguiente diapositiva Igor muchas gracias Maciel de verdad por tu participación de acuerdo gracias gracias Maciel gracias Igor listo ok listo te doy pasivo ok entonces como pueden ver el plan curricular está dado está en función de la de la cadena de valor y un elemento muy importante en nuestra industria que es todo el tema de gestión de medio ambiente seguridad ocupacional calidad entonces ustedes pueden ver que tenemos un módulo de upstream un módulo de quality health security safety and environment otro de midstream que podría ser todo lo que es refinación procesamiento transporte y distribución y luego downstream lo que sí está claro y eso quiero ser muy bien directo y no y no vender a expectativas que no se van que van a ocurrir es que no es que van a salir especialistas en upstream o un especialista en midstream y que van a van a entrar al detalle en esas actividades creo que por el tamaño del por el por el tamaño del curso por las horas lo que sí se logra y creo que es un poco lo que aludía Maciel en el sentido de que si alguien que está en el upstream y muchas veces ha escuchado términos del midstream downstream cosas así creo que lo que le va a ayudar es a entender los conceptos básicos y de repente algo de profundidad en algunos temas y de tal manera que cuando tenga que interactuar con otras personas no esté en con información de menos o con conocimientos que de repente no 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 conoce entonces creo que lo que hace este 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 diplomado es darte una visión integral y general y yo te diría hasta semi detallada de cada una de estas cada uno de estos grupos cosa que no existe en el mercado porque muchas veces hay una especialización de repente de un tema de upstream y es un tema muy específico y les digo acá no vamos a ver este caracterización de reservorios no vamos a ver este cómo es un log de perforación o sea se puede tener alguna se puede hacer se puede discutir los conceptos de hecho la gente de Plus Petrol manejaba estos temas por ejemplo y iba el gerente de exploración y explicaba y considerando que es un grupo heterogéneo es un grupo que hay de todas las ramas se llega a un nivel de tal manera que todos tengan conocimientos puedan compartir conocimientos básicos del área si hay alguna persona que está interesada en profundizar si realmente existe luego el networking con los especialistas de los cursos para que puedan profundizar un poco más la siguiente por favor luego los siguientes módulos que tenemos están relacionados con política energética herramientas de desarrollo que es uno brindado por la gente de UTEC que complementan lo que habíamos visto en la diapositiva anterior y dentro de las actividades especiales hay un curso perdón hay un proyecto de integración en el cual de alguna manera se trata de utilizar los conceptos que se han estudiado en el curso incluyendo las herramientas de desarrollo que se están brindando como proyectos cosas así de tal manera que se pueda exponer frente a un jurado que son expertos en el sector puedan sustentar más o menos ese proyecto frente a ellos y decir por qué están considerando estas alternativas usualmente es lo que le llaman un proyecto integrador Ignacio por favor si pasamos entonces dentro del plan curricular ustedes pueden ver que un poco más el detalle de lo que es el upstream donde se da una visión global de la industria de exploración y producción en el Perú a nivel internacional la gente de PetroPerú está muy involucrada también en el dictado de estos cursos entonces ellos hablan un poco sobre lo que es la empresa estatal desarrollo de la industria del gas natural y líquidos naturales del Perú cuáles son las características del gas y petróleo sísmica estimación de reservas y una parte de contratación luego hablábamos de la parte de medio ambiente seguridad relaciones comunitarias de aspectos sociales creo que este es uno de los puntos más importantes y en el cual nuestra industria tiene mucha experiencia porque ciertamente al haber siempre trabajado en áreas aisladas o en áreas que están muy alejadas ha sido un factor fundamental para que podamos tener operaciones sostenibles entonces hay mucho expertise y creo que es muy importante luego estamos en todo lo que es el midstream lo que hablábamos hace un momento en lo que se refiere a refinación y procesamiento de gas cómo son los mercados y contratos cuál es la normatividad sobre el gas natural y la visión del estado sobre el sector ¿Listo? ¿Pasamos a la siguiente? Sí, por favor Listo, seguimos Ya Luego está en la gente de transporte y distribución en el cual tenemos la oportunidad que tenemos la suerte que la misma gente de TGP y Cálida son las que dictan la medida de los cursos ahí nos explican más o menos cuáles son los contratos por los cuales se construyeron estos proyectos los PUT los contratos de transporte el marco comercial de TGP por ejemplo luego el sistema de distribución de gas natural y la parte técnica de transporte y distribución de hecho creo que siempre hay una visita no sé si por el tema de la pandemia no sé cómo será pero había una visita usualmente a TGP ahí en Lurín en el Citygate en el cual se podía explicar un poco más la parte técnica y la parte comercial del transporte y la distribución y luego tenemos la parte de Downstream que es lo que está todo lo que es la comercialización de gas petróleo y derivados cadena de suministro de los principales combustibles e inclusive se cuenta con lo que vendría a ser gas natural licuado a pequeña escala con participantes con algunos participantes del exterior en el cual se dan casos prácticos son proyectos o se explican proyectos que son muy reales en el sentido de conviene llevar a cierta ciudad vía gasoducto gas natural comprimido gas natural licuado entonces entra un poco en el detalle y cómo debería ser la evaluación económica de eso cuáles son los costos involucrados entonces se tiene mucho en detalle después todo lo que es el Downstream se tiene algo muy interesante ahí luego estamos hablando de política energética y financiamiento que es un componente muy importante de hecho acá siempre hemos tratado de contar con personas que han estado en el gobierno de hecho la primera docente en este rubro fue la ex ministra Rosa María Ortiz ella falleció hace un año pero creo que hizo muy bien en organizar cómo debería ser el módulo estábamos trabajando el tema de financiamiento casos prácticos consultas el siguiente por favor y luego está lo que habíamos conversado el toolbox que es una herramienta de desarrollo que lo dicta la gente de UTEC directamente que está relacionado con el de evaluación económica y financiera que es sumamente importante que creo que si no podemos tener las mejores ideas pero si no sabemos cómo son desde el punto de vista económico y financiero es complicado luego tenemos un taller de negociación que es bastante interesante y como actividad especial lo que habíamos comentado que era el famoso proyecto integrador que trata de ver son dos o tres proyectos que uno va diciendo a ver cómo empieza desde el upstream cómo pasaría por la parte de transporte cómo pasaría por la parte de midstream inclusive hasta algo de comercialización entonces son proyectos que ya se han trabajado anteriormente y siempre hay unos cambios pero son realmente integradores Pasamos a la siguiente Por favor Listo Profesores como van a van a ver está tenemos a Bárbara Bruch que ha sido presidenta de Petroteca acá en Perú ha trabajado OXI por muchos años trabajó en HANT hoy también con nosotros mucho tiempo fue la primera gerenta general de Perú LG está María Julia que es la actual gerenta general no es la gerenta legal es la gerente general ahorita de Perú LG el que habla Igor Salazar la siguiente por favor pueden ver Eduardo Jare que era ex-PEXA que es especializado en todo lo que es downstream Joseph Giribert que es el CEO de Indos que es probablemente en España la empresa más grande para mini LG a pequeña escala él dicta todo lo que es micro LNG y es muy didáctico y conoce bien el mercado peruano porque ayudó mucho en el lanzamiento del mercado de ganas natural licuado a pequeña escala las concesiones que se tienen tanto en el norte como en el sur que se lleva vía camiones luego tenemos a José Skafi que dicta la parte de negociación y de toolbox por parte de UTEC la siguiente por favor y luego pueden ver ahí los nombres de las personas que están que trabajan algunos de los algunos de los profesores como pueden ver todos son gente que está trabajando en las empresas y que tienen muchos años de experiencia en el sector creo que hay hasta ahí no más pero creo que hay muchos más profesores que de acuerdo a la disponibilidad nosotros tenemos los contactos para que los profesores que están en las las personas que están en las empresas puedan dictar estos cursos creo que ustedes entran acá le damos pase a Daniel perfecto gracias buenas noches con todos sí bueno agradecerles en primer lugar a todos los presentes de este evento por haberse conectado quería tomarme este minuto para poder comentarles un poco más sobre la parte general del programa tanto si ya recibieron información antes de mi parte o de mi compañera que está viendo conmigo el tema confirmarles que el programa tiene una duración exacta de cuatro meses estamos empezando este dieciséis de agosto el programa va hasta la quincena de diciembre en total se cubren noventa y cuatro horas lectivas no es un programa nuevo de hecho ya hemos realizado varias ediciones a lo largo de los años como bien lo pudo confirmar Igor y bueno hemos planteado un horario bastante flexible para que ustedes también tengan tiempo para su trabajo diario por supuesto otorgamos un certificado el certificado sale al nombre de UTEC tal cual como el nombre del programa en este caso programa internacional en gestión de gas y petróleo manejamos una tarifa general de nueve mil quinientos soles sin embargo tenemos una preventa especial en la cual en algunos casos ya hemos comunicado hacia ustedes si no es el caso el día de mañana estaremos contactándolos tanto vía telefónica o por correo para poder darles ese descuento especial también por haber participado de este evento el programa ya estamos también cerrando las inscripciones en un par de semanas más allí mi compañero está dejándoles unos enlaces de contacto directo con nosotros vía whatsapp en caso de ceden a zonas de una consulta más específica ahí también en pantalla tienen los datos de ambos asesores tanto el mío como de mi compañera Alessandra queremos invitarlos cordialmente a participar de esta nueva edición de nuestro programa internacional en gestión de gas y petróleo ante cualquier consulta que tengan encantados de poder brindarles esa información detallada si no tienen el temario a la mano también les vamos a dejar ahí el enlace para que puedan descargarlo o mañana en la comunicación también vemos la forma de poder enviárselos vía correo muchísimas gracias por participar del evento y dijo con el cierre a Igor y Ignacio listo este espacio este último espacio lo estamos dejando para preguntas no sé si los participantes tienen alguna pregunta algo que les haya quedado dudas tenemos acá a Igor y a Daniel para que las absuelvan completamente también pueden preguntarle a Maciel por si tienen alguna consulta sobre su experiencia le damos este espacio esperamos un ratito Igor pero una pregunta que siempre nos hacen en ventas es por ejemplo si un interesado tiene poca o nula experiencia en el sector de gas y petróleo este programa es para ellos perdón podrías repetir la pregunta por favor sí algo que siempre nos consultan en ventas cuando estamos prospectando es si este programa es apto para personas que tengan poca o nula experiencia en el sector de gas y petróleo de cómo los beneficiaría tomar este programa creo que es ideal tanto es ideal está diseñado para que sea ideal para alguien que ya tiene experiencia solamente en un sector o en una parte del sector hidrocarburos o que tiene poco conocimiento del sector creo que es ideal para ese tipo de profesionales claramente si alguien quiere entrar al al sector hidrocarburos que todavía va a tener vigencia por muchos años más sobre todo considerando el tema de la transición energética en el cual el gas y el petróleo se va a seguir consumiendo y en el cual se va a buscar reemplazar el carbón cosas así ciertamente renovables va a jugar un rol muy importante pero gas y petróleo van a seguir siendo también muy relevantes creo que te da una visión total de todo el sector y si estás de repente en un sector especializado como upstream también te da una visión de las otras contrapartes como decíamos de las otras partes del sector de tal manera que cuando tengas que interactuar con alguien del downstream o del mainstream puedas tener conocimientos y tener un mejor entendimiento ok excelente excelente bueno por el momento no tenemos muchas preguntas bueno a los participantes les agradecemos su asistencia ya los estaremos contactando con con Daniel algunas últimas palabras Igor antes de hacer el cierre no agradecerle a UTEC otra vez por por seguir apoyando la industria y por seguir poniendo este curso en el mercado y claramente el compromiso de los profesionales de la industria para poder seguir apoyando dictando las clases y y logrando que más gente esté envuelta de nuestro sector ok claro bueno muchas gracias Igor muchas gracias Maciel también gracias a los asistentes les estamos dejando las encuestas de satisfacción acá en la pantalla agradecemos que las puedan llenar y bueno ya nos estaremos comunicando con ustedes y que tengan muy buenas noches buenas noches Igor buenas noches Maciel buenas noches Daniel hasta y nos estaremos viendo buenas noches gracias a todos buenas noches gracias buenas noches a todos chau Maciel chau cuidado chau 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 Gracias por ver el video.